Me siento que no Sigo varias cuentas Este día, en tal año Pasó tal pelotudez, pero Te voy a decir que yo soy bueno Habría que ver, honesta dentro no sé Creo que lo estándar Lo necesario para no quedar mal Más o menos, o sea No sé si tanto cultura general Sino como que me agarro mucho a lo que es la lógica Confío mucho En mi pensamiento lógico-deductivo ¿Qué datos me tiraste, rey? Pero creo que yo no Te pregunté Mark Zuckerberg es daltónico El fondo de Facebook es azul Porque es el color que puede distinguir mejor Yo sé que el daltonismo es una condición Que se da Son en los hombres Así que es posible que Mark Zuckerberg haya sido daltónico Para mí es falso Porque creo que la gente daltónica Tiene un tema con el verde No con el azul Como que hay un cortocircuito con el verde Así que para mí es falso Mirá, no voy a mentir No tengo idea Pero para mí es falso No tengo ninguna base para decirlo Yo vi la peli de Fincher Y en ningún lugar dicen que este tipo sea daltónico Así que me baso en vos, Fincher Para mí es falso Porque creo que el azul es como un color que da seguridad O algo así Que transmite eso Así que no creo que porque el chabón sea daltónico No le cambien el color Yo me juro que es verdadero Yo voto que es verdadero Ah, verdadero El creador de la red social más conocida del mundo Sufre una forma de daltonismo que se agrava Con el color verde pen y el rojo Verdadero Empezamos bien Hay más calorías en un solo maní Que en 500 gramos de carne magra Mirá, yo creo que sí En un solo maní Pará, en un solo maní No, eres tipo tío al aire No tengo idea 500 gramos de carne magra Es un montón de carne Por ende, más calorías que un maní Que es esto Tipo, debería tener Me juego que es verdadero Para mí sí Pero es caloría sana Eso es lo que yo quiero decir Para mí es falso Falso Para mí es falso, no creo Un solo maní tiene 11 calorías Pero yo soy un pelota Mientras que medio kilo de carne Puede llegar a tener casi 700 calorías Claramente La gran muralla china Es la única obra construida Por el hombre visible A simple vista Desde el espacio Supuestamente dicen eso Pero No sé O sea ¿De qué espacio? ¿A qué distancia? Para mí es verdadero Este dato Estoy casi seguro Que lo sé O sea Facientemente Estuve en la muralla china Y confirmo Y chequeo Que es enorme Así que para mí es verdadero Le voy a tirar verdadero Corte que pasa Justo el umbral Y la ves Pero Sí, vamos a decir que sí Verdader Es verdad porque una vez vi Vi en Google fotos un día Este falso Pues las pirámides Creo que también se pueden ver Falso Hay quien afirma incluso Que sería visible desde la luna Pero la muralla No es mucho más grande Que una autopista Sería como ver Un escarbadientes A 50 kilómetros Nada que ver Es verdad Lo vi Yo lo vi Falso Dice acá No mintieron Si tiras una moneda Desde lo alto De un rascacielos Podés atravesarle El cráneo a alguien Siento que es verdadero Esto además No sé si también se aplicaba Con el agua O a la distancia Que uno se tira al agua Tipo Esa gente como que Playa tirarse de No sé Un décimo piso Una pileta Creo que tipo Después de Como que Los cuerpos Agarran más velocidad A mayor altura Por ende Tipo Es como que Para mí es verdadero Tendría sentido Porque agarraría una velocidad Bastante heavy Desde arriba Para mí sí Verdadero Se entiende Así que para mí Esto es verdadero Sí porque Por la velocidad que toma Sería como una bala Esto lo dice en la tele Pero es trucha Ay Dios Pep La colección con las moléculas De aire Frena la caída de la moneda Además su forma plana Contribuye a la resistencia Al aire Si te cae Un céntimo En la cabeza Desde lo alto Un rascacielo Tranquilo Vas a morir Bueno Me quedo más tranquilo Hay más huesos En las manos Que en los pies Esta la voy a pensar bien No Siento que hay más huesos En los pies O sea que para mí Es falso Por tipo No sé Toda la parte de arriba Del pie Siento que tiene como Más Partecitas Puede ser Sí No Falso Voy a pensarla bien Sí Vamos Sí Verdadero Siento que en la mano Puede haber huesos más chiquitos Verdadero Sí Van Verdadero No vengo haciendo ninguna Literalmente Cada mano incorpora un total de 27 Mientras que cada pie Es capaz de integrar unos 26 huesos Bueno es por uno Cuando hace mucho frío Un vasito de alcohol Te hace entrar en calor Por experiencia Voy a decir que sí Que es verdadero Creo que es verdadero Porque no es que los rusos Cuando toman No sé por qué dije los rusos ¿Verdadero? Para mí es verdad Pero para mí es como Que estás en una Y ni te das cuenta Que te estás cagando al frío Tipo te va a hacer algo En la sangre O en el cuerpo Algo así Falso Me cago Falso Cuando ingerimos alcohol Se produce una vasodilatación En realidad El calor que transporta la sangre Se desplaza en mayores cantidades Hacia la piel Lo que provoca Que en el interior de nuestro cuerpo Descienda la temperatura Bueno Simón Ni siquiera voy a hacer comentarios al tema Porque ya estoy de mal humor Bueno pero vos te sentís Jogo más acalorado ¿Hay más movimiento en ajedrez Que átomos en el universo? Pero no hay chance De buscar estas cosas De saber estas cosas de antemano No hay chance No entiendo la pregunta Chicos ¿Qué me estás queriendo decir acá? Falso No, para mí es falso ¿Qué me estás queriendo decir? Yo me la juego Que es falso Porque me imagino que hay Más átomos en el universo Y no Falso No, para mí es mentira Verdadero Verdadero Se midió el resultado combinatorio De todas las posibles jugadas legales De ajedrez Y de hecho Existen más movimientos Que átomos en el universo conocido Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón Y bueno Si Pilo lo dice Vamos a creerlo Los orangutanes duermen de pie Si duermen de pie ¿Verdadero? O sea Yo diría que es falso Pero como vengo errando todas Voy a decir que es verdadero A ver Falso La mamá de Tarzan Dormía como así No, se veía muy raro Dormía Pero también falso Falso Los orangutanes normalmente duermen En nidos construidos en los árboles Obvio ¿Quién duerme parado? Tipo Es como Naturalmente Imposible E ilógico No De hecho Creo que las jirafas O los caballos Duermen de pie Y si ¿No? Una onda Bien unido Dejar el carozo de la palta En un plato de guacamole Impide que este se vuelva De color oscuro Nada Que se yo No, no consumo palta Eso me parece falso 100% trucho Esto creo que aplica Para la palta Pero no se si para el guacamole Entonces es como No se Vamos así Que es falso Verdadero Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Verdadero Si 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 A ver Vamos Verdadero La palta si oscurece Debido a una enzima Llamada Tirocinasa Y el oxígeno El carozo de la palta Solo impediría El oscurecimiento De la zona Que este proteja Del contacto Con el aire Eso yo ya lo sabía Por eso el guacamole Cuando haces Y lo dejas en la heladera Ponele Está bueno que lo dejes Con el carozo El río de la plata Es el río más ancho Del mundo Estoy segura que no No es el río más ancho A ver No se No tengo idea Para mi es falso Falso Este si Este es Verdadero Verdadero Chequeadísimo esto Verdadero Verdadero El río de la plata Es reconocido Como el río más ancho Del mundo Debido a su anchura Máxima 219 kilómetros La taza Fue Hace un montón eso Vilo Me fue como loco Me fue muy mal Creo que me fue muy mal Me podría haber ido mejor La verdad Si no quedé último En el palo Me fue mal Espero que a alguien Le haya ido peor Igual eran datos Que eran muy No hay chance De saberlo Desastroso Precario Desastroso Igual chicos Se los tengo que admitir Me la hicieron Re contra Complicada Era como Había ciertas cosas Que eran engañosas Eran preguntas Ingenieras Máme Fue re mal Que ver R*** Aplausos